Oye, no te copie, papi, no te copie, papi Porque el mejor consejo que me diste fue tu ejemplo Gracias, mamá Hola, tío, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Estoy triste ¿Cómo que amarte? Oh, 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 oh Dice algo Dice algo Dile que no estás aquí, extraño bastante Estoy a punto de morir Si no estás Tú eres toda mi vida Tú eres toda mi vida Dile que no te amo Yo te amo Y te amo a ti ¿Pues a ti? Te amo Yo te amo Yo te amo Y te amo A ti Ando contigo Digo lo que siento En esta canción Te amo tanto Te extraño, mi amor No te alejes más Te quiero, amor Porque eres todo para mí Digo lo que siento En esta canción Te amo Te amo tanto Te extraño, mi amor No te alejes más Porque eres todo para mí Te amo Y le mando Amor Le llamo a lo que voy sintiendo Y cada día Te amo solo a ti Oye Que si tú mueres Procura también llevarme Lo que tú me haces Lo que tú me haces Y te amo Y te amo Baby, déjalo allí Y lo poquito fresco Algo que nadie te hará sentir Cuando tardamos más el tiempo En amar No querernos Sentirlo más hermoso Y dueños de este mundo Y dueños de este mundo Y esta noche Digo lo que siento DJ Harlita Y todas las estrellas Son testigos que dirán No te pasa No te alejes más Ven recorriendo a tu papu Y de la forma más hermosa DJ Harlita Romanticos Oye No te copies, papi No te copies, papi No, no No, yo no voy a Ok ¿Dónde están los machos? Y mira, te amo solo a ti Que si tú eres pura También llevarme Alor Es lo que contigo quiero Desde que te conozco Anelo Tenerte conmigo Alor Es lo que contigo quiero Desde que te conozco Anelo Tenerte conmigo Escucha esto y dice Y dame lo que decías Jurándome un amor eterno Todo lo que tengo es por ti, niña Y si te vas yo me quedo en cero Oye Y dame lo que decías Jurándome un amor eterno Todo lo que tengo es por ti, niña Y si te vas yo me quedo en cero Yo no dejaré de amarte Gracias mamá No, 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 no voy a alejarme Mira, te amo solo a ti Si tú eres pura también llevarme Así que DJ Charletta De que un día Voy a dejar de amarte Por eso Eso no va a pasar Yo no voy a dejar de amarte No, no, no Marque tu DJ DM Studios DM Studios Oh no DM Studios Yeah You can say Que en chanado Y chanado Y yo